Luego del desarrollo de la primera jornada descentralizada de solicitud de expedición y renovación del pasaporte, este viernes llegaron más de 400 pasaportes para ser entregados a la ciudadanía en tiempo récord. Los asistentes agradecieron a la Gobernación y a la Alcaldía esta oportunidad, ya que en otras ocasiones no habían podido tramitar el documento de manera rápida sin aumentar sus gastos. Ah bueno, mucha ventaja para poder visitar a una hija que tengo en el exterior. Entonces, y poderlo sacar aquí en Agüechica, ahorrarnos el transporte hacia otras capitales. Entonces, es importante que hayan hecho esta gestión acá. Ellos también resaltaron el poder obtener su pasaporte de manera fácil y sin intermediarios. Una posibilidad que abrió el gobierno de Lo Hacemos Mejor a través de su oficina de pasaportes. Una gran bendición de Dios porque no me tocó ir a otra ciudad, sino que aquí mismo lo saqué porque necesitaba sacarlo. Pero entonces, gracias a ustedes que vinieron y a Dios y al gobierno de Cesar. Cabe resaltar que a estas jornadas no solo asistieron personas de Agüechica, sino también de otros municipios del sur del Cesar, norte de Santander, Santander y sur de Bolívar. Somos MiTV Noticias. Informamos con independencia y calidad.